Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarlos. Continúe utilizándola hasta que la tripulación lo indique. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado del asiento. Para utilizarlo, pase su cabeza por la abertura. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajústelo a su medida al lado del extremo. El chaleco no debe ser inflado dentro de la camina. Al salir del avión, ale de las dos perillas rojas para inflarlo o sople a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Este avión cuenta con seis salidas de emergencia, cuatro de ellas con tobogán para evacuación en tierra y tres balsas para evacuación en agua. En caso de evacuación, bandas luminosas a lo largo del pasillo o luces en la parte baja de los asientos le guiarán hacia la salida más cercana. Identifíquela. Esta puede estar incluso detrás de usted. En el bolsillo de la...